¡Hola! Veo mucha unión y eso me gusta, a diferencia de otros años, se va un Valencia más unido, con otro tipo de proyecto y con jugadores nuevos jóvenes que van a hacer un nuevo Valencia mejor y más interesante en el futuro. Vengo de Asturias y vengo porque me hace mucha ilusión ver entrenar y jugar al Valencia, y vine también a ver a Diego Alves porque es un buen portero y me gusta mucho. Quiero ver al nuevo Valencia, ver Nuno, qué tal esta temporada, a ver si puede aspirar a ver si se mete en Champions. Mis favoritos, André Gómez y Parejo porque son dos jugadores que pueden llevar el equipo y tienen mucha clase. De momento lo vemos muy bien, esperemos que siga así y para arriba. Este año lo veo bastante ilusionante el proyecto, desde el principio que estoy viendo los partidos se ven las cosas bastante diferentes al año pasado y como podéis ver toda la gente tiene más ilusión, no sé, la gente confía, se ha volcado en el equipo, a buenos nuevos. Yo como socio de la curva estoy súper ilusionado y deseando que se haya el día 17 para estar ahí cantando, animando al equipo hasta el final. Los que más me gustan son Paco Alcácer y Rodrigo porque van a meter muchos goles esta temporada. Yo espero, como mínimo, clasificarnos para la Champions y si podemos ganar la Copa de Rey, pues mejor. Tengo mucha ilusión con la nueva temporada y pienso que lo podemos hacer muy bien. La palabra es ilusionante, me parece ilusionante, me parece que vamos a tener equipo para pelear por cosas importantes, me parece que hay un entrenador con muchísimas ganas de trabajar, joven, con ideas nuevas. ¡Amor Valencia!